Por fin se dieron el sí. Tuvieron que pasar más de 50 años para que Josefa le diera el sí a Eduviges. Se conocieron en el rancho y decidieron vivir juntos para formar una gran familia. Lo menos importante era entonces un papel que legalizara su unión. Ya era tiempo, ya lo que teníamos que hacerlo. ¿A quién traen los? Cuéntenme, ¿quién convenció a quién? Para pensar, para casarse. Pues mis hijos. Sí, mis hijos me dijeron, dice, mamá se van a casar porque ustedes ya tienen muchos años de estar juntos. Los conocimos allá en el rancho. Yo me animé. Pero llegaron los hijos y luego los nietos y la historia cambió. Ellos nos compraron la ropa, hicimos nuestra comida. Un gusto para mis hijos y mis hijas y mis nietas. Otra de las tantas historias de amor se inició hace 10 años. Un papel es algo muy hermoso para uno, pero ya nos sentimos enamorados todo el tiempo. Yo creo que un papel no cambia las cosas, porque en dado caso eso nada más es como para una representación ante la sociedad, de que ya somos esposos. Pero lo que llevamos dentro de nuestro corazón no es de papeles, es un sentimiento. Ellos son el ejemplo de lo que muchos temen, ya que un acta de matrimonio no tiene por qué cambiar la relación, por el contrario. Estas dos parejas se casaron dentro del programa de matrimonios colectivos en el que se incentiva a las parejas a legalizar y dar certeza a su unión. Parejas, muchos de ellos ya con hijos, son conscientes de que el matrimonio legal protege a la familia. Hace muchos años, tantos como 28, que vivimos juntos. Ambos tenemos hijos y tenemos nietos. Y quisimos dar el respeto de la unión matrimonial como ejemplo para ellos. Cabe mencionar que este lunes fue dado a conocer en la Gaceta Oficial del Estado la nueva Carta de Matrimonio, en donde se establecen las obligaciones y derechos que adquieren los contrayentes. Cuando dos personas toman la decisión de unirse es con la finalidad de darse protección, compromiso mutuo, afecto, respeto, fidelidad y ternura, con el propósito de permanecer unidos y formar una familia. Este martes fueron 208 parejas quienes se casaron en Jalapa. Ahora no solo son reconocidos en legítimo matrimonio ante la ley, sino que mantienen la emoción que aseguran en su historia que vivieron felices para siempre. Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias.